Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Ahora con nosotros, la historia de una joven mujer que movida por la fe, ha sido testigo de grandes milagros en su vida y nos afirma que creer lo cambia todo. En Hoy con William Sánchez, Luisa Artiles, vamos a conocer más de su historia. Luisa Artiles, de Puerto Plata, la novia del Atlántico, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy agradecida por estar aquí contigo, de verdad, que los sueños se cumplen. ¿De verdad? Claro, porque no había tenido la oportunidad de conocerte en persona. Ah, sí. La vez que entrevistaste a mi esposo, pues no pude venir con él, porque en ese momento también era mi novio. Ay, sí, ese hombre estaba súper enamorado, yo espero que siga. No, yo creo que sí, pero hay que preguntárselo ahorita. ¿Tú te has encargado de eso? Hago lo mejor posible. Luisa Artiles es la esposa de Cales Luima, aquel adorador cristiano, cantante, compositor, escritor, que nos contó su historia aquí en Hoy con William Sánchez. Hace un buen tiempo, así que puede buscar en YouTube Hoy con William Sánchez y Cales Luima, para que ustedes vean qué programazo. Y hoy tengo el honor de tener su esposa, que en ese tiempo era novia. Sí, o sea, que han pasado muchísimas cosas. Y te veo embarazada. Sí, también estamos embarazadas ya de seis meses de embarazo. Qué bendición. Estamos esperando una niña. ¿Y cómo fue ese embarazo? O sea, ¿todo fue bajo una planificación? Bueno, realmente un deseo. Era un deseo profundo de que Dios nos permitiera ser padres, pero había recibido varios diagnósticos de que era una probabilidad muy baja de que pudiera ser madre. ¿Y por qué? Por, bueno, según los médicos, muchas situaciones que yo tenía, porque mi mamá no podía tener hijos. O sea, ella había perdido antes que yo incluso cuatro embarazos. O sea, ya venía como una situación en herencia. Espera, te voy a meter eso en un paréntesis. Antes que tú nacieras, tu mamá perdió cuatro embarazos consecutivos. Sí, cuatro embarazos. Imagínate en todo ese proceso. Porque tú eres todo un milagro. Sí. Y ella inclusive tiene un testimonio detrás de esto, de cómo fue que Dios, ella dice, Dios me regaló a ella. Y realmente fue un milagro del Señor. Fue un milagro. Y aquí entonces tú aparentemente heredaste la condición natural de tu mamá. Exactamente. Y entonces llegas aquí y los médicos te dan un 15% solamente de probabilidad para que saliera embarazada. Exactamente. ¿Estamos hablando en qué año fue eso? Bueno, eso fue ya en el año pasado, en el 2021. Ahí fue que averiguamos, porque teníamos ya dos años de casado y queríamos, pues, averiguar ya para un plan del futuro. Y ahí, bueno, recibimos esa noticia. Pero, como siempre hemos tenido mucha fe en el Señor, lo que entendimos fue lo que dice Romano 8.28. Que a los que aman a Dios, todas las cosas les sirven a bien. Y entendimos que en ese momento tal vez no iba a ser posible ser padres, pero que en el momento que Dios nos entregara ese milagro, pues, íbamos a saber que fue él. O sea, que tú por fe agarraste lo que te dijo el médico muy tranquilo. Yo no voy a ser mamá, si Dios lo quiere, Romano 8.21 y punto. Exacto. Dejaste que todo... Yo nunca tuve la certeza de que no iba a ser. Yo siempre tuve como una confianza en que en el tiempo de Dios sí. Sí, que eso iba a ocurrir. Exacto. Porque a veces pasa que muchas personas quieren presionar los milagros de Dios, pero no dejan que el que te va a dar el milagro sea que obre en el tiempo que él quiere. Dios mío, eso es mucha fe. Sí, entonces cuando tú comienzas a depender de Dios, tú tienes una convicción dentro, que eso es un poder que tiene el ser humano. O sea, todo ser humano, inclusive aquellos que no han aceptado a Cristo, tiene un poder dentro de sí que se llama fe, pero no todo el mundo lo activa. Ok. ¿Y qué tiempo entonces saliste embarazada después de aquel famoso... Tres meses después. ¿Tres meses? Así es. Señor, pero tú a veces te pasas, pero eso fue muy rápido. Ese 15% funcionó muy bien. Sí, un shock. Inclusive tú tienes la primicia, no lo hemos hecho público. Ajá. Luego de ese mes de embarazo, ahora por primera vez es que le estamos diciendo a nuestro público de que estoy en espera de una bebé. Ustedes tienen un público. Sí. Ustedes tienen una comunidad cristiana. Yo conozco la comunidad cristiana de Cales, pero ¿también tú trabajas con alguna comunidad cristiana? Sí, tengo el ministerio de Creer lo Cambia Todo. Creer lo Cambia Todo. Sí. Háblame un poquito de eso. Bueno, Creer lo Cambia Todo nació hace ocho años atrás, cuando yo fui a México con Telemicro. Ah, pues tú fuiste a México. Sí, también, porque soy comunicadora de profesión. Ok. ¿Y se nota? Sí. Ay, qué lindo. Entonces, a raíz de eso, yo recibí mucha presión social en ese momento que me decía que si yo era cristiana no podía ser comunicadora. Oye, eso. O sea, no podía comunificar lo que iba a perderme. Y todas esas cosas que dicen. Y ahí fue cuando yo tuve un encuentro más personal con el Espíritu Santo para que él me explicara que mis sueños también eran de ellos. Entonces, ahí es que nace Creer lo Cambia Todo como una forma de que todas las personas que sean parte del ministerio puedan recibir una activación del poder de fe conjugado con el sueño de Dios para ellos. Wow. O sea, ¿quién dice que tú no puedes ser contable y servir a Dios? Exacto. Desde lo que tú eres, desde lo que Dios te ha permitido vivir, hay un poder para transformar a otros. Sí, porque es tu gracia lo que Dios busca y Dios no tiene, no elige, me imagino, que contadores, abogados y médicos. No, pero se ha llegado en este punto, William, a descalificar a la gente. Inclusive, gente cristiana se ha detenido sus estudios, su preparación, por creer que por hacerlo están lejos de Dios. Dios mío, mira, me entero, pero no creí que hubiera personas que tuvieran tan poca fe, porque eso sí yo creo que sería poca fe. Y entonces, ¿en qué consiste? ¿Cuántas personas tienes? ¿Cómo lo organizas? ¿Cómo se reúnen? Bueno, realmente ahora nosotros tenemos un encuentro semanal. Semanal. A través de las redes sociales, específicamente de la plataforma Zoom, nosotros nos conectamos con más de 40 mujeres de diferentes partes del mundo, que le damos seguimiento fijamente a esas personas. Son mujeres desde Paraguay, Estados Unidos, España, o sea, diferentes lugares, México. Y hemos tenido la oportunidad de conectar con su ministerio y que si algunas de ellas solamente se estaban en una silla en la iglesia, porque se sentían poco dignas, pues a través del ministerio pueden recibir esa activación en su fe, que hasta la lleven a poder activar tanto el ministerio que tienen, que dentro de la iglesia puedan comenzar a ser respetadas por lo que portan. ¡Guau! ¡Guau! Entonces están usando mucho la tecnología, me imagino. Estamos utilizando la tecnología porque en este punto no queremos detenerlo. La pandemia nos enseñó algo y es que no hay barreras para llevar algo. Entonces a veces nosotros queremos limitarnos a lo económico, a lo tecnológico, a muchísimas cosas para llevar la palabra de Dios o para salvar a alguien. Porque más de lo que yo he visto a través de creerlo cambiar todo es mujeres salvas. Mujeres que llegaron con procesos a punto de suicidarse, mujeres que llegaron con matrimonios destruidos, con muchas situaciones. Y ver la evolución, la transformación, simplemente por creer quiénes son en Dios. Eso ha cambiado todo. ¿Y eso es lo que te llega a ti mucho? Eso es lo que a mí me llega. ¡Guau! Si yo te digo la cantidad de casos. Sí, puedes con mucho gusto decirme uno en particular que te haya marcado. Bueno, por ejemplo, un caso de una persona que había sido abandonada por su esposo y luego de que entra al ministerio que comienza a trabajar esta fe interna, que comienza a verse como Dios, ver la restauración de su matrimonio, ver como Dios no solamente la trae a ella a restauración, sino trae a su pareja a restauración y ver los resultados que Dios ha hecho con ella es algo extraordinario. Pero también tengo el caso de una persona, por ejemplo, que llegó a punto de suicidarse y con ese rango de depresión, conjuntamente con psicólogos cristianos, más el proceso espiritual, vimos la transformación que esa persona ha recibido en mano del Espíritu Santo. O sea, es algo demasiado. Es algo como que te dice, tu nivel de proceso nunca se va a comparar al nivel de gloria que Dios tiene para ti. ¿Qué fue lo que pasó para tú obtener la visa de Estados Unidos? ¿Qué fue lo que pasó con un episodio? Tengo en las notas y me gustaría compartirlo con la gente. Ay, Dios mío. Bueno, realmente, me acuerdo que yo recibí una palabra de parte del Espíritu Santo que me dijo, ve a buscar visa americana. Yo había llegado de México, me acuerdo, y no tenía recursos. O sea, vengo de una familia también con recursos limitados. Y yo dije, bueno, yo tengo una palabra. Yo siempre he sido, cuando Dios me habla y yo sé que es Dios, nada me detiene. O sea, yo me voy por eso. O sea, hay gente a veces que necesitan confirmaciones. Yo no. A veces a mí me hay que jalarme porque es que si Dios me lo dijo, yo me voy por ahí. Y así me pasó. Yo fui a donde una abogada. En ese momento la abogada me dijo que necesitaba un carro, 100 mil pesos en una cuenta, varias cosas para poder calificar. Yo no tenía nada. O sea, yo tenía tal vez 2 mil pesos en la cuenta. Y no tenía nada. O sea, yo montaba un motoconche y toda la cosa, ¿no? Qué carro y qué cosa. Cuando salgo de ahí, me acuerdo que me iré al Cielo y le dije, señor, tú me dijiste que buscara la visa. Pues entonces tú te encargas de la abogada y de todo. Y yo solamente voy a asumir mi responsabilidad, que es creer y caminar por eso. Te digo que a la semana yo fui a un evento que me tocaba hacer la maestría de ceremonia. Y en medio del evento me entraron en una tómbola de rifas. Yo era la maestra de ceremonia. A mí no me tocaba como ganar premios. Dios mío. Y en la tómbola me gané una asesoría migratoria con una abogada. O sea, yo nunca... No, güey. Sí, William. Espérate. William, o sea, tú te puedes imaginar eso. Lo normal es que... ¿Y por qué te metieron a ti si tú eres la maestra de ceremonia? Eso es lo primero que yo no entiendo. Pero lo segundo es que yo nunca he visto en una tómbola rifar una asesoría migratoria. Exactamente. Lo que se rifa es un electrodoméstico. Claro. Pero eso es así. Claro. O sea, yo me acuerdo que yo me quedé tan en shock y había una amiga que sí sabía del proceso y me dijo, no, pero es que lo tuyo y de Dios es loco. Pero me pasó algo. Al otro día yo no quería ir a la cita. Porque llegué ese momento. Llegué ese momento en nuestra fe como que nosotros nos íbamos a confrontar. El demonio te estaba atacando ahí. Exacto. Y tú ¿sabes qué pasó? La misma abogada me llamó y me dijo, mire usted, Luis Artiles, me dijeron que usted se ganó esto. Yo voy a estar aquí hasta las tres. Venga hoy. Y tú dijiste, ya tengo que ir a obligar. Pero yo estaba predispuesta. Cuando yo llegué, yo en vez de que ella hablara, le dije, mire, yo no tengo nada. Porque ya la otra me había dicho tantas cosas que yo tenía que tener. Y yo le dije, pues yo me voy a lo básico. Mire, yo no tengo nada. Y ella me dijo, tú tienes más de lo que tú crees. Y le voy a poner un nombre a este caso. Me dijo la abogada. Y yo, ajá, ¿qué nombre? Un paso de fe. ¡Ay, Dios mío! Y así pasó. Nadie lo sabía. No lo sabía ni mi papá ni mi mamá. Nadie. Solamente una tía mía. ¿Y te pusieron la cita para unos días, un mes? ¿Qué sé yo? Sí. Ella me dijo que yo necesitaba 10 mil pesos para el proceso de comprar la cosa y unos gastos. Y yo dije, pero yo no tengo ni los 10 mil pesos. Cuando salgo de ahí, yo en ese momento cobraba por maestría 5 mil pesos. Me llamaron para dos maestrías en la misma semana. O sea, ya hay los 10 mil pesos, me lo mandó el señor. Voy donde la abogada y le digo, mire, aquí tenga los 10 mil pesos. Yo lo necesito, pero aquí está. Yo tengo que terminar lo que Dios me mandó. Y te cuento, William, que yo tenía la cita para el 2 de agosto. Y yo estaba sentada en el canal donde trabajaba y escuché una voz que me dice, te voy a cambiar la fecha para que sepas que fui yo. Yo llamé a la abogada, que se llama doña Isabel, si ves esta entrevista, que la quiero muchísimo. Y le dije, doña Isabel, yo siento que a nosotras nos van a cambiar la cita. Y dice, ya a mí me han pasado tanta cosa contigo que yo no me lo encuentro raro. Como a las 3 de la tarde del mismo día, recibo un correo de la embajada americana que me decía que mi cita había sido cambiada para el 27 de junio. O sea, al otro día. Yo recibí el correo 26 y la cita era el otro día, el 27. Dios mío. Eso fue una locura. Cuando ya llegó a Santo Domingo, esta niña, porque yo lo que tenía como 19 años. Yo llevo a Santo Domingo, me acuerdo, para la cita. O sea, en ese momento la embajada tenía como un solar donde te mandaban, así como para esperar. Sí, 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 en la César Nicolás Penzón. Exacto. Cuando yo me voy para allá, hay un señor moreno que se acerca a mí y me dice, ¿usted es Luisa? Ajá. Y yo le digo, sí, soy yo. Yo me soñé con usted anoche y el señor me dijo que yo le tenía que guardar una silla con sombrilla y no le podía cobrar un peso. Mira, Luisa, Luisa. Delante de los ojos de Dios. Y así mismo fue. Yo llegué, me senté bajo una sombrilla y esperar mi, como que avanzar el tiempo para irme a la embajada. Luisa, en serio. Me dieron 10 años de visa, ¿sabes? Ya tú te puedes imaginar. 10 años. Y después de ahí yo le dije, señor, tú me estás dando esta visa ahora, porque yo no tengo ni dinero para viaje. Yo no tengo. Te digo que después de ahí yo he viajado más de cuatro veces al año, después de esa fecha. O sea, viaje, viaje, viaje el señor, predicando su palabra, talleres. O sea, una cosa de la vida. Increíble. Luisa, ¿cómo aprender cuando el señor nos habla? ¿Cómo saber que es él? Lo primero es, William, que cuando Dios te habla, eso es una convicción demasiado fuerte. Inclusive tus pensamientos quedan escondidos detrás de esa voz. Eso es algo como que no se te sale de la cabeza. Es la voz como el subconsciente que te habla. Es como el subconsciente. Porque a veces la gente dice, pero yo no escucho ese sonido. No es un sonido, eso es algo en tus pensamientos. Es como que aparece ya. A algunas personas le pasa como una computadora. A mí me pasa. Que las frases me salen en la mente. Te salen en la mente. Sí, y yo la veo. Y hubo un momento que yo pensaba que estaba loca. Hasta que yo compré un cuaderno y comencé a escribir. Lo que veías. Todo lo que veía. Y lo que yo sentía que escuchaba. Porque no era como en mi carne que yo lo escuchaba. Era dentro de mí. Dentro de ser. Exacto. Y yo lo comencé a escribir. Y cuando yo comencé a ver que todo eso pasaba, yo dije, Dios mío, pero yo no estoy loca. Eres tú que me estás hablando. ¿Y cuándo comenzaste a sentir eso? Realmente fue desde los 14 años. ¿Desde los 14? Sí. Yo tuve un encuentro muy fuerte con Dios. Porque yo tenía muchas heridas paternales y situaciones que había vivido en la casa. Y eso me tenía muy marcada. Tú sabes. Y llega un momento donde yo estaba peleando con mi identidad. Yo no sabía quién era. Y me acuerdo que yo le dije al Señor, yo siento que yo nací para ti, pero yo no sé quién soy. Pero tu mamá es cristiana o algo así. Yo no era cristiana. ¿De dónde te salió esa comunicación con Dios? Mira, lo más fuerte. Yo crecí en un colegio bautista. Bautista, ok. Sí, ahí ya escuchaba. Pero tenía una vecina que siempre me decía, vamos para la iglesia, vamos para la iglesia. Y yo iba a la iglesia y pues escuchaba. Y mi mamá, aunque no era cristiana, ha sido una mujer de fe. Por eso yo siempre creo en la gente que cree en Dios. Exacto. No en la religión. No, exacto. Yo te quiero explicar. Yo no voy a aceptorizar a alguien porque tú me digas, tú eres evangélica, tú eres católica, tú eres eso. Eso no es lo que a mí me importa. Si tú me dices, tú crees en Dios, yo creo en lo que tú me estás diciendo. ¿Por qué? Porque hay gente que está dentro de la iglesia y no cree en Dios. Exacto. Que asiste por lo social, por lo común, por mantenerse dentro de una comunidad. Estatus. Estatus. Exacto. Entonces yo crecí con una madre que tal vez no era cristiana, pero tenía una fe que me trastornaba y que creía que Dios tenía un propósito para mí. Yo me acuerdo que con todos los procesos que pasaban, ella siempre me decía, tú vas a llegar lejos porque Dios está contigo. Y ella siempre me decía eso. Mírate como Dios te ve. Y nunca se me olvida esa palabra. Por eso cuando nace creerlo cambia todo. Yo iba en el avión hacia México y me acuerdo que yo estaba quedando dormida. Y el señor me dijo, te he escogido para enseñarle al mundo que creer lo cambia todo. Pero no creer en cualquier cosa, creer en mí. Wow. Y a través de todo lo que yo he pasado. ¿Qué exististe en ese momento? ¿Lo escribiste? Lo escribí, lo tengo escrito hasta hoy con su fechita. ¿Lo tienes escrito? Sí. Ok. Está muy fuerte. Creer lo cambia todo. ¿Estás preparando un congreso? Sí, estoy preparando ahora un congreso, pero realmente creer lo cambia todo es una filosofía. Ok. Inclusive el congreso, aunque tengo conferencistas maravillosas que van a participar, el flyer oficial no tiene imágenes de personas. Ok. Solamente tiene el nombre, porque quiero que sea él el invitador por excelencia, el Espíritu Santo, quien me ha salvado, quien me ha guiado, quien me ha sostenido y quien yo he visto que ha transformado la vida de otros. Entonces, este congreso llega dirigido para 500 mujeres actualmente. ¡Wow! ¿500? Sí. ¿Aquí en República Dominicana? Sí. En Puerto Plata lo voy a hacer ahora, porque queremos cambiar la ciudad de cada año, pero yo tengo que comenzar por donde yo nací, o sea, mi cuna. Entonces, ahora estamos como que en este súper reto de 500 mujeres. ¡500 mujeres! Está bueno, ¿eh? Este congreso iniciará a las 2 de la tarde en el Hotel Believe Collection Mariana en Puerto Plata. No lo quise hacer en la iglesia directamente, sino en un hotel. ¿Por qué? Porque no quiero... A veces ha llegado un sistema actual de que la iglesia está asustando a la gente. Sí, ciertamente. Entonces, al asustar a la gente, yo no quiero que la gente se vea asustada, sino que diga, ¡Wow! Yo quiero ser parte, yo quiero también que Dios active mi fe. Sí. Nosotros... Y que puedan asistir la gente que son de otras religiones también, pero que sean creyentes, como dices. Exacto, pero que tengan fe, que quieran activar ese poder. Entonces, este congreso, a diferencia de otras cosas que se hacen por ahí, o lo que sea, o otros eventos, yo voy a utilizar diferentes conferencistas, desde la parte de finanzas, la parte de familia, la parte de belleza, porque lo que quiero es más como una capacitación completa para las mujeres que sean parte. Excelente. ¿Por qué? Porque a veces tú le dices, William, sé próspero, pero dame la herramienta. Exacto. William, sé bendecido, sé un buen padre, dame las herramientas. Es muy fácil tú imponerle a la gente lo que tú quieres ver en esa persona. Eso es verdad. Pero es mejor cuando tú le dices, aquí está el martillo. Así es. Entonces, eso es. No es solamente una palabra profética. Muy bien. Y eso es lo que quisiera como que la gente entienda. No es solamente decir, Dios te ama, muéstrame que Dios me ama. Es un congreso de un día completo. Es un día completo. Un día completo, sí, porque son muchas herramientas y son muchas cosas que se van a trabajar. Sí. Pero hermosísimo, me parece chulísimo. Y la gente, ¿dónde puede inscribirse? Bueno, puede inscribirse en un link que tenemos en Instagram, en Creerlo Cambia Todo, así mismo se llama. Muy bien. O puede adquirir su boleta física, en el número que vamos a poner también en pantalla por ahí. Oye, mía mía, producción. Se me va el tiempo full. Pero antes de que se vaya, tengo que preguntarte, ¿qué significa para ti ser esposa, bueno, una mujer como tú, con una fe extraordinaria, con una fe madura, desde los 14 años, en un camino de creyente de verdad? Encontrarte con Cález, que tiene una historia extraordinaria y ser la esposa de él. Bueno, ser la esposa de Cález es un reto para mí, a veces yo le digo. ¿Ah, sí, por qué? Bueno, realmente él es un hombre que me bendice tanto. O sea, esto parece como un cliché, o tú le puedes decir esto de tu esposo, pero yo siento como que él llegó a mi vida en el momento correcto para poder fundamentar también quién yo era en el Señor. ¿Qué edad tenías? Cuando él llegó a mi vida, 19 años. Y estabas en la iglesia ya. Exacto, sí, y sirviendo al Señor. Pero cuando él llega a mi vida, a él tener otro tipo de madurez en su fe en Dios, complementó la mía. ¿Él era más maduro que tú? Yo siento que en ciertas cosas sí, porque sus procesos habían sido más duros que los míos. Entonces eso como que lo complementó. Inclusive yo no creía en mi don en el momento que él llegó. Y a través de él, el Señor trajo esa confirmación de decir, tú no te puedes quedar callada si realmente Dios te ha entregado esto. Y por eso yo lo veo a él como esa pieza importante que el Señor trae a mi vida para terminar de cumplir el propósito que él tiene conmigo en este tiempo, en este año que él me ha dado de vida. ¡Qué hermoso! Mira, se me fue el tiempo, pero antes me gustaría robarte dos minutitos a Mariel y que le diga a tu gente, de manera formal, que tú estás embarazada. ¡Ah! Díselo de manera formal porque aunque ya se dijo, pero me gustaría que la gente de verdad reciba de ti la palabra de manera directa porque creo que es algo muy lindo. Ay, gracias William. De verdad me he sentido tan en casa aquí hablando contigo. También yo. Y quiero decirle a la gente, bueno, que Calice y yo vamos a ser padre. Hemos vivido muchas cosas extraordinarias, pero nada de esto se compara como darle vida a Cielo Elizabeth que viene en el camino. Y de verdad que me siento muy agradecida de Dios. Y solamente te quiero decir algo a través de esto. Y es que, amo, así mismo yo estoy teniendo la oportunidad ahora de ser madre. No sé qué te da miedo a que Dios no te entregue, que Dios no permitas que tú viva, pero ese es el tiempo para que tú entiendas que hay vida dentro de ti. Y esa vida se llama la fe y el propósito que Dios ha puesto en tu vida. Así que, bendiciones. ¡Ay, qué chulo! Bendiciones. Felicidades. Gracias, William. De verdad, tú tienes una obra muy bonita. Tienes un don, el don de la palabra. Conectas muy bien tus palabras con tus emociones, con tu creencia. Y eso no todo el mundo lo logra. Así que yo pienso que de verdad tú estás ungida por el Señor. Se siente en tus palabras. Y yo sé que la gente que está viendo el programa también lo ha sentido aquí. Gracias, William. Y yo me he sentido completamente en casa. Tanto así, William, que quiero decirle a la gente que realmente no que compartan solamente este programa, sino que asuman un compromiso con este programa. Porque lo que yo veo esta plataforma como una expansión, no solamente para ti, sino para toda la gente que viene. Así es. Muchas gracias. Amén. Señores, y a ustedes, de verdad, muchísimas gracias por quedarse con nosotros viendo esta historia y la otra que pasó también durante todo este programa de hoy con William Sánchez. Así que, hasta la próxima.